¿Qué es el país con mayor consumo de agua embotellada? Confían de la calidad del agua que reciben en sus hogares a través de los organismos públicos de agua potable. Esta desconfianza ha generado a que haya un cambio de hábitos en donde de pasar de tomar agua de la llave, ahora gran parte de los mexicanos han transformado su consumo a través de la compra principalmente de garrafones de agua que vamos y llenamos a las purificadoras que encontramos en todas nuestras ciudades. De México destaca mucho la ciudad de Hermosillo, ya que esta es la tercera ciudad con mayor número de unidades de purificación y embotellada de agua. Sí, de esas pequeñas purificadoras que a veces encuentras cuando vas ahí por la calle y a donde comúnmente vamos y rellenamos nuestros garrafones de agua. Quizás esta desconfianza que tenemos todos los hermosillenses pues no ha sido en vano. Ha habido ciertos eventos que han motivado este cambio en los hábitos de consumo. A propósito de este tema quiero invitarlos el próximo sábado tenemos la presentación del libro Agua Segura que aborda este importante tema de salud pública al cual los invito a que asistan. Será de manera virtual a través de las plataformas de Zoom y de Facebook Live y será este próximo 15 de agosto en punto de las 12 de mediodía. Puedes seguirlo a través de la página del Colegio de Sonora. Es un tema muy interesante que nos hace reflexionar acerca de nuestro consumo de agua. Pues es importante analizar cuáles son nuestras razones a través de las cuales hemos ido cambiando estos hábitos de consumo de agua. Los invito a que consulten más de este tema. Muchas gracias. Gracias.